No venga acá si trae la negatividad No me involucro nunca en esa actividad Acá en mi círculo es pura familia Que a quien respeta siempre se le afilia Ahorita andamos concentrados en avance No creo tener nunca el tiempo de que alcance A preocuparme nunca de sus vidas Si tanto estoy disfrutando la mía Tampoco no es que todo sea perfección Pero es que debe haber sonrisa en la lección Si el corazón coleccionó una espina Y la riqueza la encontré en la ruina Andaré callado no es decir que andé molesto Y si me miran festejando lo merezco Trabajo tan duro por lo mío No tengo cuentas y nada les pido Que a mi familia no le falte la comida A los que quiero que siempre se les bendiga Creo que en todo lo demás me encargo De que esté activo y navegando el barco Oh 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 Gracias.